Esto es una pista, el auto, el avión, vea quién gana por favor, así comienza el shopping del día de hoy. Lamborghini Aventador. Pueden ver las características, cada uno de los modelos se presenta. Ahí está, un V12. ¿Qué te parece? O sea, entienda por favor la presión que tiene ese auto. Oye, cállate, pero la joya que es, Felipe. Démelo a 1500 cuotas. Oye, esos autos existen así como para la gente, con plata se lo puede comprar y andar por, no es, me da la sensación que son como de mentira, de película. Silvio Maldesco, Vidal, nuestro jugador de fútbol, tiene un Ferrari. Yo pensé que es Felipe también, cuando dijo Vidal. Muy bien, aquí comienza la conferencia. Obviamente, yo me lo pregunté también. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es el largo? El Lamborghini tiene mejor salida por una cosa de presión. Pero mira todo lo que le lleva de ventaja. Es una bala, ¿ah? En este caso el avión pareciera que es petrolero. ¡Exacto! ¡Claro! ¡Qué rico el auto, huevón! Exacto. Mira, mira. ¿No quiere? Y recién, recién lo pasó. ¿Pero qué pasa en ese auto en Avenida Mata? No, estamos hasta las masas. Pasado de vento. Estamos hasta las masas. ¿Cuánto duele un autito así? ¿Cuánto duele? ¿Puede ser unos 150 mil dólares? ¿Uno dónde anda con esta? ¿300 mil dólares? ¿Qué es tan rápido? ¿En qué país andáis? ¿En la carretera animal? ¿En la carretera animal? Pero dicen que en Alemania, en Estados Unidos, siéndote el loco, podría andar tan rápido. Yo creo que esa patente en Chile vale 40 palos. ¿40 millones? Esa patente. Así como el pernicio de circulación. En Chile puedes andar, pero no a la velocidad que está hecho este auto. Pero yo quiero saber cuánto vale, ¿quién sabe cuánto vale? Ahí no le van a decir por interno. Yo quiero saber cuánto vale un auto así. Depende, lo querían, ¿dólares o un euro? Claro. ¿O en pesos? Ahí estamos, hay que hacer el caso. Ya le vamos a dar la información, Maquita. Mira, esto es terrible. Varios millones de pesos. Una mujer de 34 años se había separado hace un par de años de su marido. Convivía, o sea, tenía la posibilidad de tener ya una, entre comillas, buena relación. Compartía en fines de semana a su hijo, pero un día su marido se enteró, su ex marido se enteró. ¿Qué? El por qué de la separación. Y miren cómo reacciona después de casi cuatro años. Miren, ellos se van a juntar en esta estación de servicio. Y al parecer, él ya, ella ya estaba dateada de que su marido venía con su hijo, pero también venía un poco enfurecido. En este momento, el marido se tira encima de ella y a rociarla con benzina. No te puedo creer. Mientras tanto, con toda esta información que ella sabía, ella se quiere esconder. Obvio. Ahí están forcejeando en la puerta. El marido está afuera, la mujer está adentro. La gente que atiende ya se dio cuenta de toda esta situación. Y miren, va a aparecer la cajera. Ayudarla. Que haga algo. Supuestamente ayudarla, pero no. Más lento que... A cerrar la caja. Ella sigue mirando esta situación. Y efectivamente, a lo mejor como cualquiera lo haría, se va a esconder. Y miren, por favor, las imágenes son impactantes. Le prendió fuego. ¿Qué atro? Después de saber que su mujer lo había engañado con su mejor amigo. Ay, pero con razón lo engañaron con esa locura cualquiera. Pero esa es la reacción que hay que tener. Dios mío. Increíble. Por lo loco que es. Imagínate, loco. Mierda. Si este hombre tuviera que tomar una determinación. Y porque muchas veces el amor es terrible. Cuando alguien te abandona, es el primer causal de poder hacer un suicidio. Este es un suicidio en primera persona. Tú me dices, ¿es de verdad? Voy a dejar la expectativa. Esto es ficción, para que entiendan. Sí, a ver, ya me había asustado ya. ¿Cómo te asustaste? Suicidio en primera persona. ¿Esto es lo que? De cierta manera, un hombre que ya toma la decisión, o una mujer. Oiga, eso es... Nueva York. Nueva York, claro. Dómalo a la cárcel. Ah, es un suicidio en cámara subjetiva, ¿eh? Segundos antes. Bueno, eso es más o menos, ¿no? Eso es más o menos, claro. Eso debería ser más o menos, ¿no? Que el impacto debe ser que se te apaga la tele completamente. Ahora sí, el peso de una persona adulta se lo hubiera así yo. Oye, sí. ¿Tapiolita el tapín? Oye, la úlcera. ¿Tapiolita el tapín del día? ¿Tapiolita? ¿Quiere algo más? ¿Tapiolita, mire? Esto es Rusia, un conductor... Y ojo, chiquillos. Muchas veces da lo mismo si en la noche o en el día. Lo importante es saber si estoy en las condiciones para enfrentar una carretera. Mire, por favor, señor director. ¿Se queda dormido este señor? No. Ahora ya. ¿Qué es eso? Y zapaste del camión. Pero, ¿qué le pasó? Me va a creer... La barrera de contención, para eso está, ¿no? Que la barrera de contención cumplió su labor y el tipo está completamente hile. Ah, ya, menos mal. Menos mal. Menos mal. No mal. Impacto frontal con un camión, chao.